Muy bien, pues vamos empezando si os parece, son las 14 y nada, básicamente tres puntos así como claves, ¿no? Uno sería a nivel de actualidad todo lo que conlleva pues el real decreto este último que se publicó en octubre. Gracias. 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 ¿Se m escucha? ¿Se me oye? Sí. Vale, gracias. Hola, de nuevo. Perdónate, ¿eh? Algo ha pasado por aquí Estáis de nuevo por aquí, ¿verdad? 73, sí, creo que estáis todos Venga, pues voy Venga, perdona, espero no vuelva a ocurrir Pero al menos tenemos la suerte de poder refrescar el navegador Venga, vamos allá Pues cargo de nuevo la presentación Bueno, ahora me tardará unos instantes Venga, pues estoy cargando la presentación Mientras se va cargando lo que os comentaba un poco Pues dentro de las novedades Sí que es verdad que hay como dos puntos que no he introducido en la presentación Que por uno es todo lo que ya se va comentando De la reforma de la tarifa regulada en eléctrica de PBUPC O sea, en principio a partir del 2023 Pues ya habrá unas modificaciones para que no sea tan inestable, digamos Bien Y también por otro lado, pues un poco lo que es la actualización también de las De las facturas, ¿eh? A nivel modo visual, pues que vendrá con algunos datos informativos Más para orientarnos de cara a temas de consumo, ¿no? Y hacer comparativas con, bueno, con la gente de nuestro vecindario Bueno, entiendo según el código postal, ¿eh? De nuestra zona Muy bien, bueno, pues tengo aquí la presentación Si me podéis confirmar aquí por el chat que todo se ve bien Ahora sí, vale, ya me... Gerardo, ahora sí, ¿no? Si me podéis confirmar que me escucháis bien de nuevo Y sigo, ¿vale? Vale, Laura, gracias Venga Pues lo he dicho Fantástico Muy bien, pues a nivel de esta nueva ley Que se aprobó Pues básicamente como tres puntos muy resimidos Hay muchos aspectos Al final se publicó también como una guía Que han llamado al gobierno, pues como plan de seguridad energética Y hay muchas medidas Pero yo y nosotros nos centramos más, como ya sabemos, ¿no? En el ámbito así más doméstico Y dedicado más, sobre todo, para familias vulnerables Pero que a día de hoy, pues muchas familias más Estamos expuestos y somos más vulnerables que nunca, ¿no? Venga Muy bien, los tres puntos básicos así a nivel de actualidad serían Por un lado, el tema de la tarifa regulada Para comunidades de vecinos Las novedades del bono social eléctrico Y, bueno, un poco lo que comentaba de cada A la factura Estas novedades Luego hay otro apartado que tengo Que tenemos preparado así más Para hablar del tema del mecanismo de ajuste O el tope del gas Bien, y para ello también, pues Tengo aquí algunas facturas preparadas Y así entre una cosa y la otra Espero que podamos analizarlo más Con más clara Con más precisión Y se entienda mejor Bueno, entonces Si habéis escuchado el tema de las tarifas TUR Las tarifas de último recurso Y hasta ahora conocíamos, ¿no? Que tenemos la TUR 1, la TUR 2 En el ámbito doméstico Desde hace pocos meses También existía la tarifa TUR 3 Bien, y al final todo Son como escalones, ¿no? Según nuestro volumen de consumo anual Entonces, normalmente en el ámbito doméstico Cuando no poníamos calefacción Estábamos entre Por debajo de los 5.000 kilovatios hora De energía Y cuando habitualmente Encendemos la calefacción Pues así a diario, ¿no? En invierno, pues ya superamos O estamos un poco por encima De este límite de 5.000 Y entonces entre 5.000 Y 15.000 kilovatios hora Estábamos con la TUR 2, ¿no? El tema de la TUR 1 y TUR 2 Al final es el nombre de la tarifa regulada Pero cuando estamos con tarifas comerciales Ya sabemos que también Pagamos peajes, ¿no? En las facturas Y también aparece el código del peaje Que es el RL 1 O el RL 2 Entonces el 1 y el 2 Es lo mismo que la TUR 1 o TUR 2 O sea, indica el volumen de consumo Con lo cual una TUR 1 Le corresponde un peaje RL 1 Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces El nuevo peaje que crearon Bueno, ya hace unos meses ¿No? Pues el de la RL 3 Era la TUR 3 Convenía también Llegaba con la tarifa TUR 3, ¿no? Y ahora recientemente Han creado la TUR 4 Bueno, todo esto para llegar aquí Entonces la TUR 4 Está más pensado Para un consumo ya no doméstico Sino más de comunidades ¿No? De vecinos O grandes equipamientos Entonces en el caso Que se trate de comunidades de vecinos Pueden acogerse a esta tarifa Lo habitual es esto, ¿no? Consumos superiores Ya a 50.000 kilovatios sobra Bien Y nada Y entonces ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué interesa la tarifa TUR? Porque si nos fijamos En el precio Como lo regula el gobierno español ¿No? Pues el precio está más ajustado Que la mayoría Tarifas comerciales ¿No? Entonces no hay que darle Muchas más vueltas ¿No? Si el Por ejemplo Con las tarifas TUR 1 Estos días ¿No? Que me voy cruzando Con facturas Domésticas Pues ya vemos Que el coste al kilovatio hora Está sobre los 6 céntimos ¿Eh? En cambio Con tarifas comerciales Pues hay Una pequeña diferencia O una gran diferencia A veces Con lo cual A las comunidades Así que podáis conocer O que pueda convenir ¿No? Pues interesaría Que hicieran Si es el caso ¿No? De tener una tarifa comercial A una tarifa regulada Entonces para tramitarlo esto Hay que pedirlo A la comercializadora Con la que yo tenga En el contrato ¿Eh? Y si no fuera posible Pues con la distribuidora De la zona ¿Eh? Ya sabéis Cada comunidad autónoma Tiene una distribuidora ¿Eh? De eléctrica O de gas ¿No? Pues la principal De la zona Sería la distribuidora Pues contactar con ellos Y entonces ¿Quién tiene que hacer La solicitud? ¿No? Pues sería a través O del presidente O de una empresa De servicios energéticos ¿Bien? Y al final Pues bueno Hay que hacer un acta Y hacer este trámite ¿No? Y es que hay un requisito Pues que es que De aquí al septiembre Final de septiembre Del 2023 ¿No? Pues tienen que instalar Contadores individuales O sea Hay que poder contabilizar La energía Que cada vivienda Tendrá O sea No un contador No un contador como tal De gas Pero sí ¿No? Un mecanismo Que pueda contabilizar El consumo ¿No? Y repartir así Luego pues los Los costes ¿No? Y bueno Pues hay que hacer Este trámite Y entonces se da de margen Para instalar estos contadores ¿No? Pues casi un año ¿Bien? Para ejecutarlo No sé El otro día Con las compañeras De Oviedo ¿No? De una entidad social Y bueno Que llevan viviendas ¿No? Sociales Pues ya nos comentan No, no La mayoría de viviendas Pues ya lo tienen instalado Pues mira Pues mejor Pues eso que tienen ganado ¿No? O sea Entiendo que cada comunidad Ahí también Funcionará Tiene zonas Climáticas distintas Y se ha enfocado De distinto modo Este tema Pero bueno Hay que aprovecharlo Si hay ocasión ¿No? Entonces para Para contactar Y contactar Con la comercializadora Al final aquí El gobierno Pues publicó En el real decreto Cuáles son las cuatro ¿No? Principales Y claro Son las comercializadoras Reguladas Al final son Las cur Digamos O de último recurso Y bueno Esperamos que Esto pues ayude un poco ¿No? A minimizar el impacto Del aumento del gas Y claro Esta diferencia Del aumento del gas ¿No? Pues ¿Quién lo cubre? ¿No? Pues se cubre a través De los presupuestos De una partida Extra ¿No? De creo que Recuerda que eran 3.000 millones de euros Que se van a cargar En los presupuestos Generales del estado Al final Al final A ver Lo terminamos pagando Todos Pero Ahora en la factura De gas ¿No? Pues Pagaríamos lo justo Entonces mejor Bueno Aprovecharlo Si es posible ¿No? ¿Qué más? Comenta por aquí Isabel ¿No? Que ya era obligatorio Tenerlos Pero bueno Ahí Siempre se dan ¿No? Muchos Años de plazo No sé ahora Cuando era la fecha Límite Pero bueno En este caso Y en esta ocasión Pues han puesto Este límite De cara al septiembre Del año que viene Muy bien ¿Qué más? La otra cuestión ¿No? A nivel del bono social Que ya sabemos Que no para En mayo Se renovó Van saliendo cosas Al final Por un lado Tener en cuenta Sobre todo Se mantiene Por si alguien No lo tenía presente Que cualquier usuario Beneficiario actual Del bono social eléctrico Está protegido Ante cualquier corte De suministro De luz, gas o agua Simplemente Hay que aportar Una factura actual Con el descuento Del bono social Aportarla ¿No? Pues a la compañía Que con la que tengas Un impago O tengas el aviso De corte Con lo cual Quieres protegido Hasta el final De 2023 Por otro lado Ya sabemos De por sí Que las tarifas Reguladas Siempre dan Un par de meses De protección Ante cualquier impago ¿No? Antes del corte Y en el caso De tener el bono Social eléctrico Siempre pues También teníamos Un margen De cuatro meses Ampliable A seis más ¿No? Pero ahora Como seguimos Desde la COVID Y con todo este Contexto Pues por el momento Queda protegido El corte De suministro Si se justifica Con aportando Pues este Bueno Mostrando una factura ¿No? Luego En concreto Del bono social Ya veis Se han modificado Los porcentajes No sé si os han llegado Ya algunas facturas Actuales Yo ya he empezado A ver alguna Tengo alguna Una por aquí preparada ¿No? Y luego Sobre todo O sea Los porcentajes Que inicialmente Era el de La categoría vulnerable Era el 25% Luego se amplió ¿No? Al 60% Y ahora al 65% A todo esto temporal ¿Eh? Hasta final del 2023 Luego el otro La otra categoría Vulnerable severo Que era el 40% Se amplió ¿No? Pues al 70% ¿No? Si ya al final Ya me lío Y actualmente Pues está al 80% Bueno Pues son pequeñas mejoras Que se nota Al final se nota Si tienes esta factura La factura Con el bono social Y luego Por la nueva categoría ¿Eh? Que se ha creado Con otros límites De ingresos Y que Bueno También es temporal Hasta final del 2023 Y que abarca Un 40% De descuento Bien Por otro lado Tema Muy También considerable ¿No? Los límites De consumo Anuales Que se van a bonificar En la factura de luz ¿Eh? Se han ampliado Un porcentaje Pero Sobre todo Siempre ¿No? Pues tener en cuenta Revisar el perfil De consumo De cada usuario Y Ligándolo Con su límite De bono social Pues que la gente Entienda ¿No? Que hasta un punto Le van a hacer El descuento Le van a hacer el descuento A partir de ahí Lo que supere Es sin descuento ¿No? Podría recordar Si ahora lo repasamos Esto es como el resumen Resumen Los descuentos Del bono social Siempre eran Los dos conceptos Principales El de potencia Y el de energía Bien Luego ¿Qué más? Se ha incrementado También un poco La partida económica ¿No? Del bono térmico Por ejemplo Justo ahora aquí En Cataluña Pues se han pagado ¿No? Pues los bonos térmicos Relacionados Al que le llamamos De 2021 Que En realidad Es para las personas Que tenían el bono social A 30 Bueno 31 de diciembre Del 2020 ¿No? Pero bueno Justo ahora han pagado El bono térmico 2021 Y hay diferencia Del 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 importe Que han pagado Respecto al año anterior ¿Eh? Y en esta ocasión Otra vez Ahora se vuelve a reforzar Pues el El bono térmico ¿No? Y luego para agilizar Un poco así como dice El trámite Del bono social Ya sabéis Que a nivel de documentación Siempre es presentar DNIs ¿No? Libro de familia Padrón Acreditar Las circunstancias Especiales O que tenga Familia numerosa Tal Y hay muchos casos ¿No? Pues que no tienen Libro de familia Con lo cual siempre Los mandábamos Al registro civil O lo que llamamos aquí Pues al Yudyat de Pau ¿No? Pues ahí A los juzgados A pedir una fe de vida ¿No? Para mostrar el estado El estado De la persona ¿No? Del titular Entonces han publicado Esto Esta plantilla Para evitar eso ¿No? Y hacer una declaración Responsable Y así Mira pues yo Cuando voy Haciendo algún trámite Con alguna familia Si se da el caso Pues ya lo rellenamos Ahí al momento Marcamos ¿No? Si su estado civil Es soltero Viudo Separado ¿No? O tal Y bueno Al menos así Te ahorras un trámite ¿No? De ir a la Mandar a la agencia A registro civil ¿Qué comentas David? ¿Sería contar con un Revenido de esta información? Sí, sí Luego pues la La compartimos Si nos la solicitáis Por aquí Sí Lo que comenta María Si se han modificado Los modelos de solicitud Por ejemplo En una solicitud ¿No? Pues que ya tenía Impresa Y con una familia Y se la denegaron O sea Bueno Le dieron una nueva Actualizada Con lo cual Ya hay que ir Descargando las nuevas Eso sí Bien Sí Teo comenta ¿No? De Desde San Cugat Que no pone El tema de casado Claro Interpreto que ahí Al final Se entiende Sobreentiende Que tienes libro de familia En tal caso Y normalmente Cuando Lo digo porque Me encontré ¿No? Con un caso muy específico De una usuaria Que había tramitado El bono social Se lo denegaban Porque en la fe de vida Que pidió En el registro No mostraba Su estado civil ¿No? Y entonces En los casos Que son casados No hay que mostrarlo ¿Eh? Ya digamos que Siempre O se demuestra O que eres esto ¿No? O viudo O separado Bueno Divorciado O tal Pero el de casado No Bueno ¿Qué más Luego por aquí ¿Vale? Esto a nivel De un poco A nivel de bono social Luego aquí Pues os mostraba Para resumir Un poco ¿No? Las categorías Habituales Que tenemos En el bono social ¿No? Como las dos principales A nivel de porcentaje ¿Eh? Vulnerables Vulnerables severos ¿No? Y la de riesgo Exclusión social A través de la cual No se pueden cortar Con estos Esos unos requisitos Que ahora revisaremos De nuevo ¿Eh? Pero básicamente Era refrescar La memoria Que se han actualizado Los porcentajes Entonces Lo que comentaba A nivel de plazo De corte Fuera de la excepcionalidad En la que nos encontramos ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues es El bono social Siempre nos protege Esos cuatro meses Más seis meses Extra Que llamamos Suministro mínimo Mínimo vital En el que se te puede Ajustar la potencia ¿Eh? A un mínimo Necesario Tres y medio ¿No? Y luego está esta Tercera categoría De riesgo Exclusión social Que una de dos Era o que Desde la administración Se hacen cargo Del cincuenta por cien Del pago de la factura O en los casos Que en la vivienda Tengamos una familia Con algún menor ¿Eh? De dieciséis años Alguien con grado De dependencia Dos tres O discapacidad Pues y servicios sociales Emiten un certificado ¿No? Pues desde ahí También protegeríamos ¿Eh? Nos protegeríamos Del corte Pero claro De la factura eléctrica ¿Eh? En este caso Es de la factura eléctrica Bien Se corta la voz Dice Teo Si me escucháis bien Vale María Comenta que muchas veces No tiene el libro de familia Exacto Bueno Hay de todo Hay casos que Ves que han tramitado El bono social Con el libro de familia Con su idioma Me se lo han aceptado Otros que no O sea Es todo un poco Siempre que hay Que probarlo ¿No? Bien No se te entiende mucho Se entrecorta ¿Eh? No sé Teo Si es un tema mío Si me lo podéis confirmar Isabel dice que sí Entiendo que bien O Bueno Hablaré más despacio Quizá Luego recordar El tema de circunstancias especiales Como siempre ¿Eh? Amplían pues el límite ¿No? El umbral ¿No? Económico Que nos Que se nos establece Vale Gracias Y son eso ¿No? Pues un salto De unos 8000 euros Bien Más que nada Tenerlo en cuenta Estos días Me estoy encontrando Que la verdad Que hago bastantes Atenciones personalizadas ¿No? Tengo la suerte De colaborar Con distintas Entidades Y Y en este caso Pues es verdad Que Mucha gente Tiene la creencia No sé El otro día En un taller ¿No? La gente Pensa Si el bono social Es para gente Que no trabaja ¿No? Dices No Al final Es un tema De ingresos O sea Que merece la pena Revisarlo Y ver si Si cumple los requisitos ¿No? Entonces Yo la verdad Si soy sincero No memorizo Las cantidades Porque como lo vamos Actualizando ¿Eh? Recientemente Se ha actualizado Ahora otra vez Se volverá a actualizar ¿No? Pues Voy consultando Una Ya no solo Estas tablas Si no Espera Voy para adelante A ver si lo encuentro La calculadora De Cibio Mira Igual Igual no lo he puesto Ahora aquí En la presentación Perdona Luego lo muestro Por la calculadora De Cibio ¿No? Para ver si cumples O no los requisitos Del bono social Entonces Muy práctico Y bueno Lo único que la están Actualizando ¿Eh? Y a día de hoy Cuando vas a consultarlo Todavía carga Los datos anteriores ¿No? Bueno Si alguien Hemos puesto aquí La tabla de la CNMC Un poco resumido La gran variedad ¿No? De casuísticas Que nos encontramos ¿No? Si eres un demandante Individual Si además tienes Circunstancias especiales Y vas sumando Por aquí y por allá Y bueno Es bastante complejo ¿No? Entonces a grandes rasgos Ya sabemos Siempre bono social Una de dos Si eres familia numerosa Puedes optar Sin que te revisen Tus ingresos Y el resto de opciones Para los demás Siempre dependemos De que nos revisen La renta Al final Tienen que hacer Esta Esta consulta ¿Bien? Con lo cual Los baremos económicos Están aquí resumidos Con lo que es El bono social Habitual Con las categorías Habituales De vulnerable Y vulnerable Severo ¿No? Por ejemplo No sé Pues una unidad Pues es una persona sola ¿No? Pues el tope Anual son 12.159 euros ¿Vale? Si además Cumple una circunstancia Especial ¿No? Pues hay que añadir Ahí Bien Pues Pues Está justo debajo ¿No? Pues los 8.000 y pico Que comentaba Con lo cual Quedaría ahí Unos 20.265 ¿Vale? Ese sería el tope Para acceder Al bono social ¿No? Sí, sí Ya mandaremos Las diapositivas Mabel Igualmente Cuando te vaya bien Puedes mandar Un email A Escuela de Energía Por si acaso Y bueno Aquí está La tabla ¿Vale? Las consultas Económicas Claro A veces ocurre Que no Que deniegan Bonos sociales Por eso Porque no Pueden consultar La renta Hay que mostrar Ahí un certificado Negativo Bueno Siempre Hay de todo Esto es la teoría Que vamos a decir Pero la práctica ¿Vale? Y entonces Con la nueva unidad Con la nueva categoría Bono social Que se titula así ¿No? Bono de justicia energética Se aplica el 40% De descuento Bien Es temporal ¿No? Y aquí no se les va a pagar El bono térmico Entonces Ahora revisaremos Lo del bono térmico Entonces ¿Qué tablas Han publicado En el Real Decreto? Pues se publica Ahí Esta tabla ¿No? Con los umbrales Bien Y fijaros Aquí ya hay Según El valor Del IPREM Actual O la previsión De cara El año siguiente ¿No? Entonces Va a aumentar Todo un poco La cantidad ¿No? Pero a día de hoy Vigente Sería la columna De la izquierda ¿No? Pues serían Las categorías Habituales Pues para un adulto Lo que veíamos antes Era 12.159 euros Y Para esta nueva Unidad O esta nueva Categoría ¿No? Se ampliaría Mira 16.212 ¿No? ¿Vale? Luego de cara Al año que viene Se van a actualizar Estos baremos Y bueno Variarán Con lo cual Oye Ante la duda Mejor Pues probar De tramitar El bono social Si podéis Consultar La calculadora Online De Cibio Pues también Eso os va a ayudar Pero bueno Igualmente tendré Los datos A través De las De estas Diapositivas ¿No? Luego ¿Qué comentáis Por aquí? ¿Es posible conseguir Que nos remitan El powerpoint? Sí, sí Si no hacen La declaración De la renta Tienes que presentar Algún documento Bueno Es cuando Si te lo deniegan Tú lo tramitas ¿No? Y si te lo deniegan Entonces Ya te especificarían Que hay que Que no han podido Consultar la renta Con lo cual Entonces Es cuando hay que pedir Esa hoja O ese certificado Negativo Se llama Bien Otro punto Que para mí Es aún más interesante ¿No? Que es una cosa Son los porcentajes De descuento Y tú tramitas El bono social Te lo aceptan O no Bien Te aplicarán Un descuento Un porcentaje Y también Te asignarán Un límite Máximo De consumo anual Con lo cual Que la gente Que las familias Que lo tengan Que sean conscientes Que hay este límite Entonces Más que nada Para evitar Que luego Se les dispare La factura Pero también Entendemos que son Unos límites Que no siempre Se ajustan A las necesidades Reales Pero bueno Estadísticamente Pues son unos Promedios Que no están Tampoco tan mal ¿No? Pero eso no quiere decir Que cubran Todo lo necesario Lo repito Entonces A nivel anual Pues fijaros Se ha ampliado Un poco Si la categoría Mínima Eran 1300 Y algo Kilowatios hora Pues ahora son 1587 ¿No? Y así Sucesivamente Según nuestra categoría Si hay menores No hay menores Si somos familia numerosa Con lo cual Pues el límite total Aquí De familias numerosas Son 4700 y pico Pues yo creo que Cubre bastante bien Lo que puede demandar Una familia numerosa Luego ya Luego ya entramos En si tiene Calefacción a gas Si ponen O son radiadores Eléctricos Etcétera Bueno Entonces Y nada Y transmitir Este mensaje ¿No? Que todo este límite Anual Queda prorrateado Mes a mes Aquí tenemos Los límites Mensuales Y en caso De un mes No llegar a Consumir Este tope ¿No? De límite Asignado Se nos va Acumulando Y así Un mes Que tengamos Más consumo Pues se nos Aplica Pues más Descuento No es lo habitual Vamos Lo más Normal ¿No? Es Es a la inversa ¿No? Que consumes Más Un mes Y ahí te quedas Con el límite Que vemos aquí Y con lo cual Hay una parte ¿No? Pues que no Que no nos queda Cubierto ¿No? ¿Qué comenta Por aquí Al modelo Adulto Y dos menores No es monoparental Cuando el adulto No es progenitor Podría ser un abuelo Por ejemplo Bueno ¿Qué más? Vale Pues vamos avanzando Luego recordar El bono térmico ¿Eh? Recordad Este pago Automático Que se hace una vez Al año Que gestionan Pues el gobierno Autonómico ¿No? De cada comunidad Ahora aquí Recientemente En Cataluña Se ha hecho el pago A través de la generalidad La gente le llegaba Por un lado Le llegó el mensaje Fue en septiembre Por ejemplo Y notificando Que tenían derecho ¿No? A este ingreso Del bono térmico Y en el mensaje Les indicaban Que revisaran El número de cuenta Claro Ahí es cuando detectamos Cuando hay familias Que no tienen el bono El mejor dicho La factura eléctrica No la tienen domiciliada Con lo cual En ese mensaje Probablemente No sale Un número de cuenta Y no pueden Realizarles el ingreso Lo cual Hay que seguir unos pasos Para notificar Pues es Un número de cuenta A la generalidad No a la comercializadora ¿No? Bueno La generalidad Aquí en Cataluña ¿Eh? Al gobierno autonómico En cada caso ¿No? Según convenga Y por ejemplo Aquí para informar De ese dato Pues era necesario Claro Adjuntar Pues un certificado De titularidad De la entidad bancaria Con lo cual Tenías que ir Al banco A pedirlo O por internet Te lo podías descargar ¿No? Entonces claro En un perfil Así más vulnerable Pues bueno Teníamos que mandarlo ¿No? Pues a la Pues eso A la entidad A la sucursal bancaria ¿No? No es válido Hacer una foto De la cartilla Digamos ¿Vale? No lo aceptan Bien Y nada Y entonces Esto fue en septiembre Daban como un mes De margen Y no Hasta mediados de octubre Algo así Creo que fue Y luego pues Esto Ya han hecho el pago Pasadas unas semanas ¿No? Entonces bueno Ahí vas viendo Hay una web Habilitada Para consultar Si estás en la lista O no Porque hay gente Que es que no le ha llegado El mensaje O no tiene móvil O no hay manera ¿No? Y bueno Pues si fuera el caso Que a alguien Se le ha pasado Lo del pago Y tal Pues yo lo reclamaría No sé si va a surgir De efecto o no Pero Por reclamar Que no quede Perdón A esta cuantía Se paga Aparte del descuento Claro Entonces una cosa Es el descuento El bono social eléctrico Y da ¿No? Pues tiene Derecho A percibir Una cantidad Un pago anual Como soporte Como ayuda A esta subida De los incrementos De precios Y tal Con lo cual Oye Si son 100 euros Son 200 Pues mejor que nada Y bienvenidos son Por supuesto Y sobre todo Para pagar facturas Atrasadas O no Con el objetivo De pagar Las facturas Perdón De ahora De invierno ¿No? Total Bueno Se ha ido reforzando A través de los presupuestos Generales Se han ido incrementando Los importes del bono térmico Y hombre Este año Yo los importes Que he visto Ya Ha llegado A un máximo De 370 euros O sea que Según tu zona climática ¿No? Pues te corresponde Más o menos Y según tu Tu categoría ¿No? ¿En qué dirección Se puede reclamar? Claro Eso sería Con el Con la El organismo ¿No? Que lo gestiona En este caso Sería la generalidad ¿Vale? ¿Qué página web Es la que salen Los nombres De las personas? Bueno Yo en el caso Puedo hablar ¿No? Aquí en nuestra comunidad En Cataluña Pues es Buscar en Google Bono térmico 2021 Generalitat ¿No? Y ya te redirige Te sale el enlace Y desde ahí Pues ya puedes ver Toda la información Muy bien Luego a nivel de la factura Lo que comentábamos Ya quizá con un poco De retraso Ya os habréis fijado Que los impuestos El IVA Todo esto ya está rebajado Tanto como la factura eléctrica Como en el gas A día de hoy Está todo rebajado El 5% Bueno Y nada A nivel de información Esto en las facturas Nos empezarán a salir Estos consumos medios ¿No? Para tener una comparativa ¿Bien? Y luego sobre todo El tema de este código QR ¿No? Que saldrá Pues que es un enlace Al final Al comparador de ofertas De la CNMC O sea A día de hoy Una de dos O tienes tarifas reguladas O tienes tarifas Del mercado libre ¿No? Con tarifas comerciales Y entonces Según tu perfil Y tus inquietudes ¿No? Pues te optarás Por una o por otras Y para contrastar Y comparar ¿No? Entre toda la gran cantidad De oferta que hay Pues este enlace Pues la verdad Este comparador Va muy bien Y tanto para luz Como para gas ¿No? Y entonces Tener en cuenta Eso sí Que cuando hace La comparativa En las facturas eléctricas No incluye El concepto Del tope del gas ¿Vale? Ya te lo avisan Ya te sale una nota ahí Pero más que nada Tenerlo presente ¿Eh? Entonces ahora Iremos a esto Si acaso Voy avanzando Bueno Llegado hasta aquí No sé si me estoy Elargando mucho o no Creo que me voy a quedar Corto para ver Todos los ejemplos Que tengo por aquí De facturas Pregunta del millón ¿No? Carolina ¿Qué es mejor? ¿No? ¿Sigue siendo mejor Contratar la tarifa PBU-PC? Claro Yo el Para familias vulnerables El objetivo ¿Qué sería? Sobre todo Tarifa de Quien tenga gas Tarifa TUR No hay ninguna duda Bien De luz Electricidad Pues Si va a pedir El bono social Eléctrico Es la mejor opción Sin duda Tener el bono social Eléctrico Cuando tenemos El bono social Eléctrico Si o si Nos hacen el cambio ¿No? A la tarifa PBU-PC La tarifa PBU-PC A solas A día de hoy Pues bueno Es esto que seguro Habréis escuchado Que ahora entre octubre Noviembre Pues se ha calmado La cosa ¿No? Un poco Los precios Han bajado Entonces No estaba mal Ahora estos dos meses Este impas No ha estado mal La tarifa PBU-PC Ahora Hoy Ahora hoy Y ayer Y ayer Empezamos a tener unos días Que está subiendo de nuevo ¿No? La tarifa PBU-PC Pero claro Hay que ver ¿Qué es mejor eso O una tarifa comercial? Es que claro Depende de qué tarifa comercial tengas ¿No? Entonces para mí A día de hoy Cuando reviso una factura De alguien Lo primero que me fijo Es Bueno Si puede pedir bono social Por supuesto Pero si no Ya es en función De Qué fecha Tiene de renovación Qué fecha de renovación Automática Tiene su contrato ¿No? Ya sabéis En las facturas Aparece Queda refleja Reflejado Y entonces Si todavía no ha renovado Le digo Espérate a la fecha de renovación De momento no toque nada Porque seguramente Está arrastrando Unas condiciones económicas Bastante Mejores De las que a día de hoy Se están ofreciendo ¿No? Entonces bueno Hay que ver No es fácil Pero hay que ver cada caso ¿No? En concreto Venga Avanzo un poco con esto Y nada A nivel del mecanismo Y del tope del gas Ya lo hemos ido hablando también Pero pensad que Se empezó a aplicar A mediados de junio ¿No? Y la Con la idea La finalidad De frenar La subida Del precio De la electricidad ¿No? Entonces ya sabéis Tenemos un mix energético Muy variado Aquí en España Que no para nunca ¿No? De producir electricidad Non-stop Y Pero hay momentos Pues que A lo largo del día Tenemos más demanda Hay que producir más electricidad Otros en que baja la demanda Otros momentos En que hay más producción De energía con renovables O menos Todo eso Afecta al final Al mix energético Que está funcionando ¿Y qué ocurre? Que una buena parte De este mix energético Lo cubre Pues los ciclos combinados De gas O sea que queman gas El gas va a un precio caro Pues esta parte De electricidad Que se produce Pues sale muy cara ¿No? ¿Qué ocurría Antes de junio? Pues que Estamos en este mercado Único europeo ¿No? Que es marginalista Que el precio De la tecnología Más cara O sea el precio De producir electricidad Lo marca la tecnología Más cara De esa hora O de esa subasta Y afecta Pues digamos Al resto de tecnología O sea que A todas las tecnologías Pagaban Cobraban lo mismo Que la más cara La más cara Era el gas Pues claro Pagábamos Digamos Como más De lo que Realmente costaba Producir esa electricidad ¿No? Y eso ha sido Siempre Desde años Pero como Los precios Eran más razonables Pues era Un modo ¿No? Según los expertos En esta materia Pues era Es correcto ¿No? Hacerlo así Pero claro Ya llegaba un punto Se disparaba tanto ¿No? El precio del gas Que afectaba Vamos Desmesuradamente Al precio final De la electricidad Con lo cual Desde junio Se ha tratado De desvincular ¿No? Esta manera De calcular Los precios Y lo que sí Que se hace Es oye Las tecnologías Que consumen gas Y queman gas Vamos a pagar Lo que les corresponde Pero lo vamos A diferenciar En la factura De luz ¿No? En la factura De electricidad Estoy haciendo Un resumen Muy resumen ¿No? Y entonces Por un lado Pues vemos Los conceptos Que siempre Teníamos aplicados ¿No? El de potencia El de energía Etcétera Y ahora Aparece este nuevo Concepto De mecanismo De ajuste O de tope Del gas ¿No? O excepción Ibérica Como se le quiera Llamar ¿No? Y claro De cara A no tenerlo Antes A tenerlo Ahora Pues nos da El efecto Que se nos Incrementa Y con motivo ¿No? Pues se nos Incrementa El coste De la factura Porque antes No teníamos Este cargo ¿No? ¿Por qué? Porque la mayoría De gente Está con contratos Del mercado libre Con una tarifa Que no varía Anualmente ¿No? Y claro Por el momento No notábamos nada Pero a partir Del momento Que te renuevan El contrato Ahí ya es Cuando Te actualizan El precio De la tarifa Eléctrica Y además Te incluyen Este concepto ¿No? Y ahí ya es No cuando solo Se te duplica El coste De la factura Sino que a veces Se te puede triplicar ¿No? Que ver cada caso Según cada oferta Y tal Con lo cual La gente dice Ostras Este mecanismo ¿Esto qué es? ¿Esto es un engaño? ¿O esto no funciona? ¿No? Estoy diciendo yo Pero Entendedme ¿No? Que es un poco La impresión Que percibo ¿No? Y que es lógico Pero realmente Con este mecanismo Lo que se logra Según los datos Que va publicando El gobierno Con este tipo De No sé si veis El mapa A nivel europeo Y tal Cada día va publicando Pues gracias al mecanismo Pues hoy Se ha pagado Como un 10 Un 15% menos O sea que si no Se hubiera aplicado El mecanismo No nos No aparecería Este concepto En nuestras facturas Pero se hubiera Incrementado más El coste Del concepto De energía consumida O sea Aún hubiera subido Más el precio Del kilovatio hora Ahí sí que quedaría Reflejado Bien ¿Qué comentáis Por aquí? ¿Cuándo? Bueno Hay varios comentarios Voy avanzando Porque si no Vale Entonces un poco El objetivo Es que frena Un poco La subida De precios Vale Y según Va publicando El gobierno Pues es así ¿No? Luego ¿Qué pasa? Que ¿Cómo se ha implementado? Pues que a partir Del 15 de junio Todos los que tengamos Una tarifa indexada Como por ejemplo La tarifa regulada PVPC Vale Pues la tarifa Del gobierno Digamos Pues se aplicaba Ya automáticamente Desde el 15 de junio El resto Que teníais ¿No? La gran mayoría 17 millones de contratos De suministros Pues con tarifas comerciales Pues se las ha empezado A aplicar Pues paulatinamente A medida Que una de dos O han hecho algún cambio De contrato O sea Se han cambiado de contrato O O han renovado Automáticamente Su contrato Según la fecha Que tienen estipulada ¿Vale? Y a partir de ahí Es cuando se les ha ido Aplicando O sea que poco a poco A todos Se nos va aplicando Este coste al final ¿Eh? De manera universal Entonces claro Cada comercializadora ¿Eh? Nos lo traslada De una manera u otra Pero al final ¿Qué ocurre? Que el cálculo Del De este tope Del gas Es variable ¿No? Y se va haciendo Cada hora a hora Según Cómo va variando El mix energético De cómo se va produciendo La electricidad Y en función De cada usuario A qué hora Tiene más consumo O menos Pues tienes un cálculo ahí Y te sale un promedio ¿Ya? Al final En las facturas Hasta ahora En las facturas comerciales Nos venía este concepto ¿No? Del mecanismo de ajuste Y te decían Tantos kilovatios Ahora consumidos Por 0,15 Por 0,10 Por 0,0 Tal ¿No? Pues era como Tu promedio Según el consumo Que has tenido En el periodo facturado ¿No? Entonces Las tarifas reguladas Ya está incluido El tope del gas Sí, sí Exacto Y en la mayoría Ya de tarifas comerciales Ya casi todos Bueno Ya mucha gente Todavía hay contratos Que renuevan En enero En febrero En marzo ¿No? Pero Ya la gran mayoría Ya que yo me voy Encontrando ¿No? Ya lo tienen aplicado ¿Qué ocurre? Que como este coste Es variable Pues en las facturas De septiembre Salía muy caro Ahí como decís Unos 0,13 Alguns 0,15 Incluso he visto Algún promedio De 0,20 Todo a más a más Del coste De la energía Propio Y Pero ahora Por ejemplo En noviembre Y tal Ya las facturas Estas Vienen muy ajustado Muy bajo Casi ha habido días ¿No? Que como hemos producido Más renovables Y tal Más energía Con renovables Pues ha bajado Mucho el tope El gas Estas últimas semanas Pero ahora De cara a invierno Seguramente Esto volverá a subir Entonces Lo que Bueno Nos afecta a todos Tengas tarifa comercial O no Nos termina afectando Entonces Bueno Tenerlo en cuenta ¿Quién paga El mecanismo De ajuste? Al final Seremos todos Está pensado Hasta final De mayo ¿No? Del 2023 Y veremos De aquí en adelante ¿Qué pasará? ¿Vale? Bueno Voy avanzando Un poco Entonces Por ejemplo Si nos fijáramos Con las tarifas Reguladas PBUPC Sabéis que hay La página web Donde podemos Consultar El precio Diario Y horario ¿No? De De esta tarifa Y justo debajo Del gráfico ¿No? De la montaña rusa Pues aparece Como el desglose Todos los conceptos Y el último Es el que aparece Como excepción Ibérica Y ahí te dicen A esa hora El coste Es tanto ¿No? Entonces Es variable Con lo cual Con las ofertas Que os puedan hacer O que consultemos A través de los comparadores De ofertas No te pueden incluir Este El coste De este concepto Porque es variable Y no No podrían hacer Una previsión ¿Eh? Se incluiría Pues esto Hasta final de mayo ¿Eh? Teoría hasta final de mayo ¿Vale? ¿Qué más? Con lo cual Oye Todas las tarifas reguladas La tarifa regulada Quiero decir PBUPC Y tarifas indexadas Tienen incluido Este concepto Desde el 15 de junio Pero no era visible ¿Eh? De acuerdo Bueno Aquí cogí una factura De ejemplo Lo que pasa Que ahora ya Queda un poco Atrás ¿Eh? Porque creo que es Del periodo De mayo Agosto Esta por ejemplo Y entonces claro Con tarifa PBUPC Siempre nos viene Ahí el El coste total ¿No? O sea El importe de energía Pues en este caso 116 euros Y Por un lado Nos desglosaban Los peajes Y tal Y los costes De energía ¿No? Entonces claro En los costes De energía Es donde hay Todo este listado También De De conceptos Que vemos aquí Y excepto el de peajes Que en la factura Sí que nos lo desglosa ¿No? Nos lo Nos lo separan Entonces en este Concepto de costes De energía Aquí es donde se está Incluyendo ¿No? El mecanismo este Ibérico Y claro No hay manera De saber realmente Tú que has pagado Entonces sí que hay Una web de red eléctrica Donde podemos También consultar Las variaciones ¿No? De este concepto Y tal Bueno ¿Qué más por aquí? Periodo de facturación Vale En este caso En este ejemplo De esta factura Pues si el consumo Fue 371 kilovatios hora Pues traté de hacer Un cálculo ¿No? Y separar Lo que era La parte de peajes Que eran 12 euros Y de los costes Pues 100 104 ¿No? O sea Si fijamos La factura El coste de energía Fue 116 euros Una parte De estos 10 12 Son de peajes El resto 104 Son los costes De energía ¿No? Entonces Dentro de estos 104 euros ¿Cuánto me ha costado Aquí el mecanismo De ajuste? Pues mira Calcule unos 31 euros En este caso Con esta factura PBUP-C Porque como no Te lo desglosan ¿Cómo hice el cálculo? Bueno Pues cogí La página esta Que os comentaba De red eléctrica Que sí que te dicen La variación ¿No? Y puedes hacer El cálculo ¿Vale? Y luego Junto con Con esta otra Que pongo El enlace Aquí debajo De la CNMC También te Da la posibilidad De calcular ¿No? Por cuánto Te ha salido El mecanismo De ajuste Le pones Un periodo ¿No? Y ahí pues Tiene reflejado Las variaciones De este concepto Y bueno Así puedes hacerte Un poco la idea Bueno No quiero alargarme Mucho con esto Voy a hacer una cosa Voy a dejar ahora La presentación Y sí que me gustaría Claro En las facturas Del mercado libre Ya te sale ¿No? El concepto Y entonces Ya te queda claro Pero con las reguladas Como no salía Por eso quise hacer Un poco Un cálculo Con una facturilla Un poco Antigua Eso sí ¿No? Bueno Luego me repasaré El chat Que veo que hay Varios comentarios ¿Qué tengo por aquí? A ver si os puedo Compartir A ver Si soy capaz De compartiros Por aquí Pantalla ¿Vale? Voy a compartir Toda la pantalla A ver si se carga Correctamente Vale Y entonces Y entonces Por un lado Seguro que veis Ahora ¿No? La La tarifa PBOPC El precio A día de hoy Este es el de hoy Con lo cual Ya fijaros Los precios Ya están por encima Rozando los 30 céntimos El kilovatio hora O sea Ya está subiendo Recordad siempre Que normalmente Hay unas horas Punta ¿No? Que empiezan ahí A las 8 de la mañana Toda la mañana Y sobre todo Más que nada De cara a las familias A la gente Que tenga Este tipo de tarifa Con bono social O sin El mediodía Pues son las horas Menos caras Aunque no son baratas Pero está a 26 céntimos 25 ¿No? O sea Siempre de 2 A 5 de la tarde 2 a 4 Sobre todo Es la franja Menos cara ¿Vale? ¿Por qué? Porque es cuando hay Producción de energía Con el sol Es cuando baja un poco La demanda Y ahí pues oye Sobre todo Quien tenga termoeléctrico Pues le iría bien ¿No? Pues un temporizador Ponerlo al mediodía Sobre todo El que pueda poner Lavavajillas No sé Concentrar ahí El consumo así Algo que Consumo que tengas Habitualmente Y lo aproveches Lo haces ahí Porque no siempre Por la noche Será barato Porque no hay Siempre viento Por la noche Y no hay sol Eso seguro Con lo cual Al mediodía Esas 2-3 horas Si podemos aprovechar Mejor ¿Qué dices? Que luego el fin de semana Hay mucho más margen ¿Eh? ¿Dónde tenemos aquí? Aquí ¿No? El fin de semana Se amplía más Desde las 10 de la mañana Hasta las 4 Hasta las 5 Hay margen Hay margen Para poner lavadoras ¿Eh? Hacer las cosas Más tranquilamente ¿No? Cocinar Con horno Con Consumos más intensos Bueno Es mi Mi opinión Mi Lo que trato ¿No? De poner un poco Al día La gente Que creo que lo necesita Que le convenga Luego el otro Lo que os quería Compartir La calculadora De Cibio ¿No? Para calcular Hacer una simulación Del bono social eléctrico ¿Bien? Me estáis viendo Y me escucháis bien ¿Vale? Pues esto La calculadora La están actualizando ¿Eh? Según estos últimos cambios Del real decreto Pero Y va muy bien Tenerla en la mano Entonces Aunque todavía No estén actualizados Los porcentajes Y la nueva categoría Pues por ejemplo ¿No? Una familia Pues de dos adultos Y un menor ¿No? ¿Qué ingresos tiene? Pues no sé Ponemos 20.000 euros Pues si No tienes la tabla ahí Para consultar No lo recuerdo Pues oye Pues le damos a calcular Y ya lo tenemos El resultado ¿No? Pues no entra Oye Pues No hace falta Que lo tramites Pero oye ¿Y si hay alguien Con una Circunstancia especial? Pues a ver Vamos a probarlo ¿No? Pues los dos adultos Con un menor He puesto 20.000 euros ¿No? Y marcamos Una circunstancia especial Por ejemplo Discapacidad Pues sabemos Que el límite Se incrementa A unos 8.000 euros Pues ahí ya sí Ahí ya sí que accedemos A un tanto por 100 Y a un límite de consumo ¿Eh? Que no están actualizados ¿Eh? Todavía Bien Esto ya lo Siempre lo repito Y pero bueno Creo que está bien Que lo tengamos presente ¿No? Gracias Mari Mari Para compartir Por compartirlo Hay una app Que se llama Ahorralud Donde todos Vienen el precio Por hora Claro Yo esto Y ya me encuentro Mucha gente Que lo tiene Pero la verdad Prefiero Yo personalmente Mirar esto O que la gente Tampoco Según qué perfil Que no hace falta Que lo miren Que sabemos Que fin de semana De 10 a 5 Son las horas Menos cara Y luego Al mediodía Entre semana Pues bueno No es barato Pero de 2 a 5 Pues es también La hora Que pueden sacarle provecho ¿No? Vale ¿Qué más? Lo otro Vale El bono social Sabéis que hay la web Del ministerio Donde van actualizando Los datos Están al caer La renovación De los indicadores De pobreza energética Que el otro día También Los compañeros De la cátedra De pobreza energética Publicaron sus datos ¿No? Que están muy bien Pero bueno Por parte del ministerio También En nada En una semana Supongo Van a publicar Los datos recogidos Aunque vosotros Y vosotras Ya sabéis mejor que nadie Cómo está la situación ¿Qué os quería mostrar? Aquí Esto Aquí Los precios ¿No? De la tarifa del gas Un poco Fijaros Para las tarifas reguladas Según el escalón Si es tur 1, 2, 3, 4 Y tal ¿No? Los precios son distintos ¿Vale? Y en A ver Si lo tenemos por aquí No No me sale aquí Término variable Aplicando Sabéis que Bueno No, no es esta No es esta Ahora os lo buscaré Pero a través del comparador De oferta Vamos a hacer una cosa Si lo encuentro Vamos aquí en Google Entonces Vamos al comparador De ofertas De la CNMC CNMC ¿Vale? Aquí ¿Vale? Y terminando ¿Vale? Sabemos que podemos comparar Electricidad y gas Ahora quiero revisar el gas ¿No? Vale Le damos aquí Iniciar ¿Vale? Nos pide un código postal Pongo el mío Un consumo anual Si estamos por encima 5.000 kilovatios hora Sería o la tour 2 ¿No? Tarifa regulada La 2 O una comercial Con el peaje correspondiente Que es el RL2 Bueno Le doy a continuar Con lo cual Y fijaros Arriba del todo La primera que aparece Es la tarifa tour La de último recurso Luego empiezan a salir Las siguientes ¿No? Fijaros aquí Que aparece una de Adelfast Que es Muy ajustada también Vamos a ver Que coste tiene ahí Entonces Accedemos a una oferta Vamos a características Y en lo que me fijo A día de hoy Pues es en el coste Del consumo De la energía ¿No? Que son Aquí 7 céntimos y pico ¿Vale? Estos 7 céntimos y pico Es lo que debería tener Yo de referencia ¿No? Para comparar con la Si alguien tiene gas contratado Mirad A cuántos cobran El kilovatio hora ¿No? Si fuéramos a la tarifa De último recurso Si está actualizada A ver Que nos dice Han puesto este detalle ¿Vale? Mostrar detalle Vamos a características Y no lo han actualizado Todavía No Sabes que el precio De la tarifa Lo van actualizando Trimestralmente O sea que la última actualización Fue el 1 de octubre Y el coste está A sobre los 6 céntimos El término variable Sobre los 6 céntimos No sé por qué aquí No lo han actualizado ¿Vale? Pero a ver Si vamos a la web De la oferta Bueno Nos redirige al BOE Ahora tampoco vamos aquí A ir a esto ¿Dónde está? Vamos A ver Que me pierdo aquí Perdonate Voy a ir cerrando aquí Entonces Bueno Está sobre los 6 céntimos La tarifa tour Con lo cual Si vamos a una oferta Por ejemplo Pues de Naturgy mismo Con este volumen De consumo Pues el kilovatio hora Pues nos saldrá aquí Pues otros precios ¿No? Entonces esas son las diferencias Que nos podemos encontrar En las facturas actuales ¿No? Entonces queda un minuto Si os parece Os comparto Nada Una factura Si queréis A ver que me comentáis Por el chat Por ejemplo Una factura Ahí esta es de luz Espera Tenía una de gas Quería mostraros Una de gas También Pero abro La de gas Una foto Al menos Para fijaros Lo que Que me encontré El otro día A ver si carga Y ya terminamos Son las 11 Luego me repaso El chat Si alguien Bueno Tiene que colgar Que cuelgue Por supuesto Y agradeceros Vuestra atención No se ve muy claro Pero claro Era una factura En la que Han actualizado El precio De la tarifa del gas En octubre Y le han pasado Del coste Del kilovatio hora De 10 céntimos A 23 céntimos A 23 céntimos El kilovatio hora En gas La factura del gas Esto es lo que Nos podemos encontrar Y nos encontramos ¿No? Que hay que estar Muy pendiente En las facturas ¿Vale? Aquí tengo Esta otra factura Que me compartieron El otro día Bueno Es un poco Ya más Antigua Pero es una factura De luz Entonces aquí Ya podemos ver Como ejemplo Con la tarifa comercial De Naturgy Pues tenía un buen ¿No? Un buen precio A 16 céntimos Bien Y Le han empezado A aplicar ¿No? Pues el mecanismo De ajuste Claro Pues otros 16 euros Ahí de más Que hasta el momento Se ha duplicado El coste del consumo De electricidad Le subía 15 euros Y aquí Pagas más Del tope del gas ¿No? Que Del consumo propio De electricidad ¿No? Si no estuviera Este mecanismo Aquí aplicado Pues que serían 31 euros El consumo De electricidad 31 Pues igual Serían 34 35 euros O sea Un poco más De lo que Aquí paga ¿No? Bueno Nos guste o no Pues es lo que Como se está haciendo Con lo cual ¿Qué podemos hacer? Pues revisar ¿No? Tener un poco En cuenta esto ¿No? Las fechas De renovaciones Mira por ejemplo Aquí sale ¿No? Fecha final del contrato Pues a esta persona Se lo renovaron En agosto Pues a partir de agosto Ya le empezaron A aplicar El tope ¿No? Entonces revisar Esto Las actualizaciones De tarifas Tope del gas Si nos cambiamos De compañía Lo vamos a pagar Sí o sí Con cualquiera Va a ser lo mismo Y luego pues Oye Revisar facturas Revisar consumos Sobre todo O si nos interesa ¿No? El origen De la electricidad 100% renovable O no Pues todo este tipo De cuestiones ¿Vale? ¿Qué más? Otra factura Por ejemplo Tenía una aquí De energía 21 Que creo que esta Era la que tenía Bono social Y ya están Actualizados Los porcentajes Si lo revisamos Exacto Fijaros aquí Una factura Que me compartían Con el bono social Con Endesa ¿No? Con energía 21 Pues ya han actualizado El porcentaje Al 80% ¿Vale? O sea Genial Y también El límite De consumo Ya habrán aplicado Fijaros aquí Consumo No sé si se ve bien Consumo Consumo bonificado 91 kilovatios hora De los 158 Consumidos Este mes O sea En noviembre Hay una parte ¿No? 158 En este periodo Luego No sé por qué sale Dos veces ahí Noviembre Igual Porque han hecho El cambio Del 4 de noviembre El 19 de noviembre Periodo de consumo Hay alguna cuestión Aquí que se tendría Que revisar Pero entonces Aquí detrás En la factura Con el modelo Factura de energía 21 Nos sale El límite De consumo anual ¿No? Según el bono social ¿Eh? Y ves Ya se lo han actualizado 2.222 ¿Bien? Con lo cual Bueno pues mejor ¿Eh? Con lo cual Este límite De consumo anual De 2.000 y pico Va ligado Con el consumo anual Que tiene Este hogar Y claro Lo superan De mucho O sea Se lo han ampliado Pero aún así Está superando Duplica el consumo ¿No? ¿Por qué? Pues fijaros En verano Pues hay más consumo ¿No? Que el resto del año Con lo cual Hay que ver ¿No? Pues si es necesario ¿No? Claro Las características Del inmueble Creo que recordar Que es un ático Que está muy expuesto Y claro Pues en verano Enciende en el aire El perfil de la familia También pues Es el que es O sea Hay muchos temas A tratar ¿No? Ahí Pero bueno Es un punto de partida ¿No? Detectar aquí el consumo Pedir el bono social eléctrico Obviamente Revisar las potencias ¿No? Aquí tiene contratado 2,3 kilovatios Y aún así Los picos de potencia Están superados ¿No? Los duplican también Con lo cual igual Le va saltando la luz Bueno Hay que ir tratando Todos estos Estos temas Bien No sé Venga Os pongo una última Que me pasó Mi suegro Ayer mismo Él es encantado De compartirlo Y que podamos Aprovecharlo Para Para hacer estos talleres A ver Si carga Y ya Y ya cierro Que no veo el chat Ahora mismo Bueno Gracias Juan Por si me ve algún día En estos webinars Fijaros Una tarifa comercial Con Endesa En este caso Consumo anual Pues unos A ver Unos 3.000 kilovatios hora Picos de potencia De 3,5 Bien Y vamos a Un poco a lo que Me interesa Ahora aquí Revisar Pues Bueno Tiene una tarifa comercial De potencia Tiene contratado Un poco más De lo que necesita Y sobre todo Lo que busco Es este dato La fecha de renovación Pues ya fue en mayo Con lo cual Pues Ya le Espera A ver Si lo podemos ver aquí Bien Ya le empezaron A aplicar El tope del gas Vale Y fijaros Pues en este En esta factura Vale Que esta factura He dicho que era de A ver Aquí Donde estaba la fecha De agosto Octubre ¿No? O sea Todo agosto Y septiembre Pues Ha sido cuando El tope del gas Era bastante caro ¿No? Y fijaros aquí Coste Tope del gas Real decreto Pues 13 céntimos Te hacen un promedio De entre las horas Que has consumido Y todo ¿No? Y el pedido facturado 13 céntimos Extra O sea 28 euros Extras Que antes No pagaba ¿No? Y bueno Y por otro lado Pues bueno En su tarifa Tiene tres precios Punta Llano Y valle Pues a 27 23 céntimos 21 Pues estos 27 Más Los 13 Pues fijaros Una media De 40 céntimos En horas caras Pues es lo que hay Es que es lo Es así ¿No? Con lo cual ¿Qué podemos hacer? Pues bueno Ir revisando Sobre todo Si no es un perfil De bono social eléctrico Pues revisar Los precios actuales La renovación Buscar otras ofertas Con el comparador Yo lo primero Práctico quizás Sería contactar Con tu propia Comercializadora Oye que este precio Lo podéis ajustar Tal Y si no Oye pues el comparador ¿Vale? Bueno pues Yo creo que Hasta aquí un poco Adiós